Muy bien, 6 de la mañana con 58 minutos amigos, estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros, no olvides seguirnos también a través de redes sociales, arroba Unción TV en Twitter, comunidad Unción Televisión en Facebook y en Instagram también, recuerden que luego del informativo se viene la revista Vive Unción, en donde hay muchísima diversión para ustedes y ahí se comparten las imágenes, valga la redundancia en este término, para que ustedes también se sientan junto a nosotros cada mañana. Bien, como lo habíamos anunciado al inicio de este informativo, tenemos una importante entrevista en esta mañana, queremos dar la bienvenida al nuevo juez de la Corte Nacional de Justicia, hablamos de Iván Saquicela. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Unción Televisión, muchísimas gracias por asistir a nuestro llamado para conversar sobre temas importantes en el país, se vienen cambios en la Corte Nacional de Justicia y qué bueno que alguien de la provincia de la SUAI esté por allá representándonos como siempre lo han hecho. Iván, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Permítame, por favor, muy brevemente, en primer lugar, saludar a los cuencanos, a los azuayos. Hoy es un día especial, se conmemora un aniversario de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad y por eso quiero saludar a las cuencanas y a los cuencanos y también un saludo respetuoso, de afecto a los colegas, a las abogadas de los abogados de Cuenca y el azuay. Eso, permítame, en primer lugar. Así es, y qué viva Cuenca, porque qué bien que usted lo dice y ya le hemos recalcado por acá también una ciudad linda, ¿no?, que da a profesionales grandes y recalco que están por allá representándonos muy bien. Así es, yo por eso saludo a mis colegas porque el foro azuayo, las abogadas y los abogados siempre en Cuenca y en el azuay se han destacado y por eso en alguna medida me siento un representante del foro azuayo y ello implica una enorme responsabilidad justamente de hacer un trabajo con compromiso, con vocación por la justicia en la Corte Nacional. Y doctor, empieza ese trabajo o más bien esa preparación para representar muy bien no solamente a los azuayos sino al país entero con un concurso de méritos y oposición. Usted pasó por ese proceso, por favor, ¿cómo llegamos a la Corte Nacional de Justicia? Así es, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la Corte Nacional de Justicia se debía renovar en la transición cada tres años. Siete jueces de la Corte Nacional. Para esa designación existe un concurso de oposición y méritos. En efecto, participamos varios profesionales, abogadas y abogados del Ecuador y luego de un concurso complejo, exigente, en realidad difícil, obtuve un puntaje de 98 sobre 100, con lo cual fui ya designado como nuevo juez de la Corte Nacional de Justicia. La posesión oficial va a ser el día en enero, probablemente el 22 de enero. A partir de eso se van a integrar las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, es decir, las diferentes materias en las que trabajamos los jueces de dicha Corte Nacional e inmediatamente iniciamos nuestro trabajo. Bueno, la situación del país no está fácil ahora, en temas políticos, en disputas, acusaciones de lado y lado. No la tiene difícil, doctor. ¿Cómo están preparados para justamente trabajar en estas áreas, los casos que lleguen a la Corte Nacional de Justicia? Bueno, es así. Yo creo conscientes los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de la más alta Corte de Justicia Ordinaria del Ecuador, que nuestro trabajo es delicado, es de enorme responsabilidad, precisamente por los casos que nos corresponden conocer en su momento. La Corte Nacional de Justicia, de una parte, trabaja en lo que es el recurso de casación y por otra parte en lo que tiene que ver precisamente con los delitos de fuero, es decir, juzgar a las autoridades más importantes del país. Hay que estar conscientes de esa responsabilidad, pero hay que cumplir el deber y no hay otra forma que hacerlo, sino sometiéndonos a la Constitución y a la ley, motivando, argumentando nuestras resoluciones y sobre todo nuestras resoluciones, nuestras sentencias van a legitimarse en la sociedad en tanto y en cuanto los jueces evidenciemos independencia y el apego al derecho, la búsqueda de la justicia. Esa es la labor de un juez. El tema de Jorge Glass ahora mismo se lleva pues un juicio, ¿no? Ya van siete días allá en la capital de los ecuatorianos. ¿Esto pasará por aquí o no? Por la Corte Nacional. ¿O ya pasó? Está este momento sustanciándose en la Corte Nacional de Justicia porque precisamente se trata de un funcionario, vicepresidente de la República, que goza del fuero de Corte Nacional. Exactamente, es un alto funcionario. Este momento se está sustanciando ante el Tribunal Penal. Luego se dictará una sentencia, hay algunas posibilidades jurídicamente hablando, puede ratificarse el estado de inocencia o puede ser condenado. Pero claro, ese proceso podría eventualmente continuar porque la ley prevé ciertos recursos. Por ejemplo, podría haber un recurso de apelación, podría haber un recurso de casación y en ese caso conocerán otros, o posiblemente quien habla también, otros jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es un proceso naturalmente importante para el país y que debe ser sustanciado en la Corte Nacional de conformidad con la Constitución y la ley. Doctor, el tema de la justicia de alguna forma ha sido golpeada, ¿no? Por parte de los ciudadanos porque muchos no confían considerando de que siempre cuando se dan cambios de autoridades y la gente empieza a dudar de la ética. ¿Por qué le pregunto esto? Porque estamos en un nuevo gobierno, el del anterior se decía que había mucha injerencia del presidente de la República o del Ejecutivo, más bien presiones por todo lado. Estamos, lo que dice la gente, ¿no? Y lo que se ha denunciado públicamente. Ahora, con Lenín Moreno, quizás se ha dado una vueltita por la Corte Nacional de Justicia, no hay esa presión, ustedes no han sentido aquello o es tranquilo, es independiente completamente como se dice. Bueno, mire, en primer lugar, yo soy absolutamente claro como actualmente desempeño como con juez de la Corte Nacional de Justicia y designado juez de la misma Corte. No he tenido ninguna presión, no ha habido ninguna interferencia en mi trabajo, esa es la verdad y hay que decirlo. Pero no solamente eso es necesario expresar. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos entendamos que la independencia de un juzgador, el que juez sea independiente, sea imparcial, más que un derecho, un privilegio, mío como juez, es una garantía de los ciudadanos para que nosotros como jueces podamos hacer justicia y estar, como digo, sometidos solamente a la Constitución y a las leyes de la República. Pero es el deber nuestro, de cada juez, de cada juzgador, en su trabajo cotidiano, en todos los casos que resuelva, evidenciar su independencia, su ética. Es la labor de cada juzgador. En el mundo entero se discute respecto de la independencia y la autonomía judicial. Porque es una garantía para la justicia en un Estado democrático. Comento brevísimamente, hace poco, un mes o algo más, estuve en un congreso internacional en México, en donde estuvieron jueces de diferentes partes de América. Precisamente el congreso era sobre la independencia y la autonomía judicial. Y concluíamos en que de un lado pueden haber aspectos... No es difícil, no es fácil ser independiente. No es fácil, pero... O no es fácil. Bueno, es una tarea difícil. Le voy a hacer notar por qué. Por ejemplo, no solamente la presión que eventualmente podrían tener otros órganos del Estado y que depende de cada juez no permitir. Sino muchas veces también, incluso, hoy es un mundo de comunicación. Las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, que eventualmente, con todo derecho, están preocupados de una causa concreta, especialmente aquellos que tienen una importancia social. El juez no puede, claro, puede dar una respuesta a la sociedad, pero en derecho. Pero no puede someterse a lo que la gente pueda opinar. Porque su labor es hacer justicia. Porque la gente es juez y parte, ¿no? Exactamente. A través de estos espacios. Muchas veces, con todo derecho, pueden opinar todo lo que consideren es su derecho. Pero lo que digo es que el juez tiene que manejar su trabajo con independencia y apegado a derecho. Para eso existe algo importante en el derecho que conocen los abogados, pero que es fácil explicar a los ciudadanos. El juez tiene la carga de la argumentación. Las decisiones de un juzgador se legitiman en la sentencia, que tiene que estar motivada, que tiene que estar explicada las razones por las que se adopta una decisión. Y eso es una exigencia constitucional para el juez. Doctor, nada más. Desearle muchos éxitos por la capital de los ecuatorianos. Habrán recorridos por el país. Eso es importante también porque hay que trabajar con la gente. Por supuesto. Y eso es necesario. Y recalcar una vez más ese compromiso con cada uno de los ciudadanos. Por favor. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista una vez más, este diálogo. Y ciertamente yo quiero expresar mi compromiso por la patria y por la justicia. Esta es nuestra profesión, pero sobre todo es nuestra vocación. Y esperemos que podamos cumplir un trabajo a la altura de lo que aspiran los ciudadanos, que es la justicia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en los sets de Unción Televisión. Con nosotros en esta mañana, entonces, Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, hablándonos sobre su designación a nivel nacional y, por supuesto, ya el trabajo mismo que se cumplirá. Tendremos una oportunidad o una próxima oportunidad, más bien, para conversar de estos temas. Siempre bienvenido a Unción Televisión. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Nos vamos a la pausa comercial. Siete de la mañana con siete minutos. Regresamos con más detalles ahora de la información en el ámbito internacional.